conmigo, ven con papi, ven con papi. No, porque vas a querer activar esa cosa, ¿verdad? No. Sí, que te conozco. ¿No lo haces? ¿Basura? ¡Apúrate! ¿Qué dices? ¡Te detesto! ¡No! ¡Qué desgraciado! Sabía que ibas a activar esa mier... de esa basura. Esa mierda ibas a... Esa... me iba a hacer la... ya sabí que ibas a activar esa mier... de esa basura. Esa mierda dijo, dijo una lisura. Dijo una lisura. Sabía que ibas a activar esa mier... dijo una lisura. Es que no sabía, se veía venir y dije, no voy a confiar en Duxa. No, sabía que ibas a activar esa mier... de esa basura. Esa mierda dijo, dijo una lisura. Dijo una lisura.